Muy bien, gracias por continuar con nosotros y tras confirmarse la presencia de casos de malaria en Caquetá, la Secretaría de Salud Departamental inició las acciones para atender la emergencia que se viene presentando en la vereda Orotulla del municipio de Solano. Contarles que efectivamente en el departamento del Caquetá hemos tenido ya la presencia de diagnósticos nuevamente de malaria por falsíparo. Tenemos, inicialmente se diagnosticaron dos casos de malaria por falsíparo en la IPS de Cartagena del Chairá, en la cual en la investigación epidemiológica se estableció que la procedencia de estos casos eran del municipio de Solano, de la vereda Orotulla y efectivamente toca hacer una intervención en esa zona. Es así como en compañía y con un trabajo articulado con la comunidad, la comunidad articula con el personal de TV en el tema logístico, teniendo en cuenta pues la dificultad de gran dispersión geográfica y para minimizar los tiempos administrativos de viáticos de este personal y de toda esta logística. El personal se desplaza hasta esa zona donde hay personas con síntomas, se aplican 82 pruebas rápidas que se llevan de la Secretaría de Salud Departamental, encontrando que de estas 29 pruebas arrojaron positivas. ¿Qué quiere decir esto? Estas son unas pruebas con una alta sensibilidad, quiere decir que estas personas tienen realmente la presencia de este vector en la zona. En este momento ya la Secretaría se encuentra desplegando el plan de acción, el cual consiste en, uno, alertar a todo el personal médico para que toda persona con síntomas de paludismo sea realizado el examen de malaria, que estas áreas, teniendo en cuenta que estas áreas siempre han sido endémicas para esta patología. Y a todas las EPS para que garanticen el abastecimiento de medicamentos en cada municipio, toda la red atención diagnóstica y lo que se requiera para el manejo de los casos. De igual manera, desde la Secretaría se está programando la intervención que tiene, en donde se incluye toda la investigación entomológica, la profesional debe ir hasta allá a hacer la verificación y la búsqueda del vector. Y todas las intervenciones adicionales que valen la prevención, el uso de toldillo. También se entregaron 65 toldillos impregnados en esa zona para que las personas puedan prevenir nuevos casos de contagio y de aparición de malaria por falcíparo. Le recordamos a toda la población del Caquetá, la malaria por falcíparo puede generar casos graves, puede generar complicaciones graves. Por eso es importante no olvidar que la principal herramienta de prevención en el caso de la malaria está en el uso del toldillo y en la eliminación del vector. Entonces, nuestro equipo de ETB esta semana estará haciendo ya toda la terminación y culminación de todas las acciones a realizar. Es así como si usted tiene síntomas como fiebre, cefalea, dolor de cabeza, tiene dolor articular y vive en estas zonas endémicas, puede en la IPS más cercana solicitar su examen de malaria.